Como en casa no se está en ningún sitio, pero con la edad algunas tareas cotidianas del Hogar Dulce Hogar pueden empezar a costar un poco más que antes. Residencias de mayores como la que va a abrir sus puertas en Arroyo de la Encomienda constituyen una buena opción para recibir la ayuda necesaria, sin perder autonomía ni alejarse de las rutinas del día a día. Situado en Vega de la Encomienda, el centro residencial Jerobida Arroyo será el primero de la provincia que cumpla al 100% con la normativa del proyecto En Mi Casa. Impulsado por la Junta de Castilla y León, su objetivo es integrar en la residencia el hogar que los mayores dejan en sus casas. Los usuarios se organizarán en unidades de convivencia de unas 12 habitaciones y que funcionarán como una auténtica vivienda, compartiendo zonas comunes como la sala de estar, la cocina, el comedor o la zona de plancha y lavado. Para aumentar ese sentimiento de hogar podrán llevarse sus enseres personales y decidir cuando quieren ir a la cama, qué quieren comer o qué actividades desean realizar en cada momento. También podrán integrarse con su entorno y relacionarse con el resto de vecinos, paseando por los alrededores o comprando en las tiendas cercanas. Independencia, pero con la ayuda que necesiten en cada momento, porque los profesionales de la residencia estarán siempre a su entera disposición, velando por su salud y bienestar. Los residentes de Jerobida Arroyo también podrán compartir su espacio y su tiempo con familiares y amigos, disfrutando con ellos de una nueva etapa en la que se convertirán, por méritos propios, en los reyes de la casa.